Buenas tardes maestro, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Como se han tomado la sentencia de Emilio Salinas, al final... Más relajado después de que le rebajaran a Ana María el 50% de las prestaciones económicas que solicitaba Emilio. Vamos un poquito más rápido. El juicio. El juicio. Maestro, ¿qué le parece esa decisión que le hayan cogido para una serie? ¿Cómo cree que lo va a hacer? Porque dentro de poco empiezan los rodajes. ¿No conocíamos esa faceta de su hija? Gloria es una artista. Está muy contenta, ¿no? ¿Cómo le ha visto alguna vez actuar en alguna función del colegio? ¿Alguna cosa? ¿Qué éxito cree que va a tener en pantalla? Porque ya está trabajando en un programa de televisión, ahora como actriz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Gracias.